Bienvenido, bienvenida nuevamente al Coach Mateo Fitness Podcast. Espero que estés increíble, que hayas hecho ejercicio toda la semana, pero sobre todo que hayas comido sano y delicioso. Este mensaje del día de hoy está más que nada dirigido a ti, que justamente estás emprendiendo un camino, que justamente decidiste ponerte una meta y ahorita a lo mejor estás batallando, que decidiste empezar a bajar de peso, bajaste de peso y ahorita estás batallando, que a ti decidiste poner un negocio y que todo iba súper bien, había mucha emoción, pasión y ahorita estás batallando, que tú que estás en una relación de pareja, que al principio todo era milagrosamente bonito, pero ahorita estás batallando. Entonces, ¿por qué quiero hablar de este tema? Más que nada porque yo sé que el principio no es como la parte intermedia y tampoco es como el final, es decir, que a lo largo de nuestra vida, conforme nosotros vamos a ir avanzando, va a haber diferentes etapas en nuestra vida, en todo lo que hagamos y va a haber momentos en el cual va a haber mucha desmotivación, va a haber flojera, va a haber duda, va a haber chaquetas mentales, va a haber distracciones. Eso no significa que no te guste lo que haces, que no te guste el camino que emprendiste, tu pareja, tu meta, tu negocio. No significa eso. Simplemente significa que te tienes que mantener enfocado porque es normal, es muy normal que te desmotives porque es difícil. Nadie dijo que las cosas iban a ser fáciles, nadie. O sea, ¿en qué momento pensaste que tener un cuerpazo aspiracional iba a ser fácil? Porque seguramente, si estamos hablando del tema de bajar de peso, si ahorita traes sobrepeso, seguramente es porque toda la vida has batallado un poquito con este tema de sobrepeso. O sea, si estás en una relación de pareja y ahorita estás batallando, seguramente toda tu vida estás batallando con tu pareja. Entonces, ojo, eso no significa que no sea la pareja para ti o que no sea el camino adecuado. Simplemente hay veces que es mucho más difícil porque se nos complica la vida, porque hay tráfico, hay falta de dinero, hay falta de tiempo, hay falta de ideas, estamos cansados y demás. Entonces, lo primero que quiero que tengas es más energía. Quiero que tengas más energía en tu día para darte cuenta de cómo te sientes. No se vale tomar decisiones en un estado sin energía. Lo más importante es crear energía y para crear esa energía, pues, ¿cómo se crea? O sea, no es nada más como un café, créeme. Se trata de que te muevas, que sí hagas ejercicio, que sí hagas cosas que te apasionen, que grites, que hagas algo con movimiento que te dé más energía. Y en ese estado energético es donde tú vas a poder decidir qué es lo que realmente necesitas hacer. ¿Cómo le vas a hacer para sobrevivir el día de hoy? ¿Cómo le vas a hacer para mantenerte enfocado en tu plan de alimentación? ¿Cómo le vas a hacer para darle más pasión a tu relación? ¿Cómo le vas a hacer para hacer que tu negocio siga creciendo y floreciendo? Entonces, el mensaje de hoy más que nada es para darte ánimo, que continúes haciendo lo que sabes que debes de hacer, a pesar de que hay veces que yo sé que no tienes ganas de hacerlo. Entonces, busca muy adentro de ti, pero no así como que, ay, voy a meditar, etc. No, o sea, al grano, a ver, ¿qué quiero? ¿Por qué? ¿A dónde voy? ¿Cómo me siento? Ok, entonces ya hiciste un chequeo de cómo estás. Ahora, ¿qué necesito? Yo estoy un entrenador, necesito a alguien que me motive, necesito comida, necesito energía, necesito moverme, porque así como estoy, no voy a llegar a ningún lado. Entonces, quiero que reconozcas eso, que te des cuenta que cómo estás, lo más seguro es que no vas a poder llegar a ningún lado, o mínimo a donde tú quieres llegar o dices que quieres llegar. Entonces, es momento de ponerse las pilas, pero primero tienes que hacer ese chequeo contigo mismo, darte cuenta cómo estás, busca las soluciones, ponlas de forma simplificadas y toma acción buscando energía y de esa forma vas a empezar a tener el sentido de progreso que te va a llegar a justamente a donde estás buscando llegar. Así que, bueno, espero que este breve mensaje te ayude de algo, te funcione y que sobre todo, pues tomes acción en las cosas que quieres hacer. Recuerda, yo soy Coach Mateo y estoy dedicado a tu éxito, pero sobre todo a tu felicidad. ¡Chao! Y por favor, comparte, suscríbete al link, campanita, ¡ánimo! ¡Chao!